Muchachita, muchachita la peineta Ponete al pelo, vamos a misa Pañuelo colorado no te pongas Porque en la iglesia te escandalizas Un paseo después por la plaza Para dar la vuelta el perro a ver que pasa Una que otra mirada va Mirada viene, mirada va Una que otra mirada va Mirada viene, mirada va Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los mamingos Ve y dile a San Antonio que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Ve y dile a San Antonio que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!